Este 2021, Poligrama demostró ser la casa encuestadora más confiable, distinguiendo nuestros resultados por su autenticidad, coherencia y capacidad de marcar la pauta. Tuvimos la oportunidad de participar en la investigación de más de 50 campañas políticas, levantando más de 600 encuestas de campo y telefónicas, a través de la cual captamos la opinión de más de 300.000 ciudadanos. Tuvimos presencia en más de 20 de los 32 estados y más de 50 ciudades del país, en campañas estatales, municipales y legislativas. Ejemplos de nuestra confiabilidad son los resultados de las 15 gubernaturas que se renovaron en 2021, donde acertamos en 12 de 15 estados con un porcentaje de resultados menor al 2% en la mayoría. En Nuevo León, la encuesta ABC Poligrama marcó la pauta en las elecciones locales y se convirtió en el medio de referencia más observado durante el proceso electoral. Al final de las elecciones, la encuesta ABC Poligrama acertó en los resultados del 100% de las mediciones de las nueve alcaldías metropolitanas. Seguiremos trabajando para reafirmar nuestro compromiso con nuestros clientes, el círculo político y la ciudadanía en general. Poligrama, la casa encuestadora más confiable de México.